Te tomaste 11 de los mejores hombres de Rommel Si, 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 uy No es por... Es que no lo deis ni cuenta Vale, vale Vale, vale Y eso No te preocupes, vamos a sacarte de aquí Jajajaja Tío, que pasada tío Vamos a matar nadie Basic training This facility close at sunset Vale, don't enter Vale Yo, que guapo tío Que guapo tío Oye, esto, los giros son muy bruscos No se como lo veis vosotros, pero yo lo veo súper brusco Como Vale Ahora, grabar un magasino fresco De tu otra pierna Trae el magasino al indicador Y luego de ir Mira a eso Ahora, de ir de la pistola Una arma va a volver automáticamente a su holster Después de lo lanzarlo Las armas más grandes van a holster en tu espalda ¿Me podéis dejar que disfrute un poquito? Un arma de submachine Un arma marco ¿De donde se coge? Vamos a probar aquí muchas armas Me parece a mi Hostia, que mareo Hostia, que mareo me acaba de dar Me marea esto un huevo Hasta luego Oh 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 my god Ha hecho munismo Hostia Hostia, como es nazi no mata nazis ¿O qué? La edad de Oli La edad de Oli Este hombre será Oli Oli, Oli Estoy 21 ¿Qué tal, hermano? Viste a ti en Normandie No Ah, no, eso fue la muerte, hermano Eso fue la muerte Yo soy 16 ¿Qué? Tengo todo derecho de estar aquí Casi más que tú, eso es seguro Tiene mucho cojones Por eso hay que estar aquí Esa bomba de Londres Vente de Oli De la Alucinistra En la Cámara Santa Catarina En la Universidad de Cámara Construye una observación La residencia te dará un señal Esta es tu primera misión de OSS Baby steps Ahora quiero introducerte a Huxley Me interesa Vuelta al ocho munismo Vale, vamos a ver Todas las armas que hay Hostia, un Winchester, tío ¿Y esto cómo se recarga? Esta arma especial Es un loan de Colonel Ebbets Aparentemente es un heirloom familia ¿Se llama? ¿Puede ser más flipo este juego? ¿Es un nocturro? Puede ser relojado en el primer uno de los dos En el caso de los más letales Es más lejos que en cualquier Es un nocturro Y es como si robáramos un banco ahí Pim Ah, no, coño Esto no se recarga así Esto que es, un car, ya lo hemos probado Esto de puta madre, mira Es bastante útil No, no, coño Lo he dado justo En lo que quería Ah, por culo Per Un Gewehr, chaval Un impresionante Es un poco más de esfuerzo Para relojar En el Garand El Garand Es un gran magasino Es un poco más acero De este sí se puede No, de este sí se puede Pero del car no, tío Vaya mierda De este sí se puede Pero del car no, tío Vaya mierda Puedes responder A tus preguntas La MP40 Es una arma alegría Es una vez más Una de las cilindades Que la La M1A1 Pero En tus manos Puede ser más letal La MP40 Hace más es el partido nazi incluso Haciendo un tránsito. Mantente un ojo en la luz. Seguimos a buscar un señal. Creo que no vamos de infiltraciones ni nada de eso, me estaba rasgando el codo. ¡Vamos a caer manos, vamos a caer manos que se me está amontonando todo! ¿Cuántos más hay que matar? ¿Que no está Francia libre ya o qué? ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo, lieutenant! ¡Has eliminado el último de la batalla alemana! ¡Casi muero yo entero, chicos! ¡Y que no! El niño este tiene 16 años, lo digo para que lo sepáis. La mayoría de las personas aquí son buenas, pero... ¡La resistencia! ¡Eso es la boucherie! ¿Dónde estoy? ¡Eso es Filios! Pero... Ahí... Hay una apástica. No tengo duda que él hará cualquier cosa para salvar su propia piel. Pero algo que le ha espucado demasiado malo que... ...a gente habrá contacto con nosotros dos semanas. ¡Yosotros le representamos en efectos! ¡Cosa para desgracia! Aguante, ¡cosa para desgracia! ¡Están en contra! ¡Has beso! ¡Buenas contra personas! ¡ opened! ¡No! 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 ¡Esto fue justo! ¡Muy bien, Lieutenant! ¡Estamos en nuestro camino! ¡Excelente una decisión! ¡Muy bien! ¡Este cuidado! ¡Comandante H! ¡Coloca a Juliet! Juliet tiene que estar más o menos por aquí ¡Venga, luego maciza! ¿El sergent? Dice, en el otro lado. Y... ¿Dónde quieres a mí? ¡Buen trabajo! ¡Pero no te subas encima! ¡Venga! 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 ¡Pero voy a poder disparar o no! ¡Oye! ¡No tengo más que una cachamba de estas! Una jeringa, si es posible... ¡Aquí! ¡Hemos iniciado! No, voy a coger... Mejor esto. ¿Esto qué va? A tope, ¿no? Bueno, no disparen hasta que comience la emboscada. Si, si, si... Tomas por culo. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que se me va! ¡Ah! ¡Bien! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! ¡Este me encargo yo! ¡Ah! ¡Gondeo! ¡Voy a ver que metí a dos tiros! ¿En inglés, por favor? Sí, me siento que estamos perdiendo algo interesante. ¡Baila! ¿Por qué tengo dos tiros? ¡Te voy a probar un poquito! Ya, ¿podemos acabar ya? No, 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 estamos seguros aquí. Estoy muy confiado en mis medidas. ¡Suscríbete! ¡Pero yo quiero verlo! ¡Oh, demasiado tarde! ¡Dios, nos ayuda! ¡Suscríbete! 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 ¡No me voy a destruir! ¡No me voy a destruir! Vea si puedes encontrar uno. Lieutenant, dispara al tank de la panzerfáltica. Es la única cosa que va a traer su armadura. Monsas y grenades no van a destruir el tank de la panzerfáltica. Necesitamos un buen golpe, Lieutenant. Un más hit debe hacer el tránsito. ¡Excelente trabajo, Lieutenant! ¡Bien trabajo, Marcel! ¡Gracias por ver el tránsito! ¡Gracias por ver el tránsito! ¡No me voy a destruir el tránsito! ¡No me voy a destruir el tránsito! Este es el hombre de los hombres de Müller. ¡Uh oh! Müller es el director de proyectos especiales para el Comandante Alemán. ¡Es un poco! No es para nadie. ¡No es para nadie! ¡No es para nadie! ¿Qué dice? ¡Muchas palabras! ¡Muchas palabras! ¡No es para nadie! ¡No es para nadie! ¡Necesito!